... Querido Carlos, arquitecto Ponce, primero señores, déjenme aclarar algo, que como tenemos tanta prensa, y el arquitecto habló que esto se estaba preparando para deportes profesionales, no, esto es para deporte olímpico, y tiene su espacio el deporte profesional, para que nuestras federaciones después empiecen a protestar que estamos quitándole su espacio en el Centro Olímpico con Pablo Duarte. Esto es para el deporte olímpico, con espacio para el deporte profesional y la parte artística. Pero esto es del deporte olímpico. Esa es la visión del presidente. Aquí estamos viendo que con lo que el presidente se compromete, cumple. Esto era para el 2026. Asumió el Mundial de Fútbol, y ya miren cómo está la obra ícono, que va a servir tanto para el Mundial de Fútbol como para el 2026. No hay nada que el presidente no se haya comprometido en el deporte que no lo haya cumplido. Qué bueno que después de tantos años el Centro Olímpico esté siendo objeto de una remodelación de esta magnitud. Ahora lo que nosotros esperamos es que la ciudadanía lo cuide, que la ciudadanía se integre a hacer deporte, a hacer recreación, pero con disciplina y con reglamentos. Porque muchas veces decimos que las cosas están descuidadas, pero son malos dominicanos que son los pocos que hacen que se vean descuidadas. Yo he visto aquí personas venir en automóvil con fundas de basura y dejarlas en las aceras. Entiendo que eso no debe de ser. Entonces, el gobierno está haciendo un gran esfuerzo a través del Ministerio de la Vivienda para devolverle este espacio que tanto lo necesita la ciudadanía, que tanto lo necesita el Distrito Nacional, pero vamos a darle buen uso. Doleo, sí, el Taekwondo va a tener su pabellón. Sí, señor. Y qué bueno, me comprometí que no lo iba a hacer del Ministerio de Deportes. Se lo agradezco al Presidente y a mi querido hermano Carlos, que ha hecho una realidad y le ha hecho justicia a un deporte con dos medallas olímpicas que no tenía casa. Entonces... ¿Qué le va a poner el nombre del pabellón? ¡Carolín! ¡Ah, no merece! ¡No te la de provocar! ¡No te la de provocar! ¡No merece! ¡Oyeme! Que se le ponga el nombre que sea. Pero los Taekwondoistas van a tener un pabellón donde venir a hacer Taekwondo decentemente. Lo va a tener. Y no es un amague, porque se hicieron dos amagues para hacer el pabellón y ya es una realidad. El Presidente Luis Abinader no ha cumplido esa promesa a través de CAE. Señor, ¿ustedes están viendo cómo está quedando esto? Así va a quedar el Centro Olímpico completo, pero también el Parque del Este, que hoy aprovecho para decirles que le envié una carta al Presidente de la República Dominicana, proponiendo, salvo su mejor idea y posición, que el Parque del Este se ha nombrado con el nombre de Colón Muñoz. Creo que don Colón se merece ese reconocimiento por el aporte que le ha dado al deporte y a la juventud de la República Dominicana. Vamos a seguir viendo los avances, vamos a seguir viendo cómo nuestro hermano Carlos nos pone esto de maravilla. Y aprovechar para invitarlos mañana al James Rodríguez, que a partir de las 10 de la mañana vamos a estar transmitiendo las dos peleas de nuestros dos boxeadores que van unos detrás de otros con posibilidades, con grandes posibilidades, de obtener dos medallas olímpicas ya en estos Juegos. Va a ser un ciclo histórico. Entiendo que va a ser imposible, bueno, no hay nada imposible en la vida, pero muy difícil que en cuatro años un gobierno saque dos delegaciones a Juegos Olímpicos. Pero con el agravante, que duramos 60 años para obtener siete medallas olímpicas. La primera versión que apoyó el presidente Luis Abinadero tuvimos cinco. Tenemos la oportunidad de en estos cuatro años sobrepasar las siete medallas olímpicas de los 60 años del deporte de la República Dominicana. Quedan todos invitados a Juegos Rodríguez y ahí espero estrechar en las manos. Muchísimas gracias. El motivo de este encuentro con ustedes y con nosotros, ¿no es verdad? Ya el gobierno dominicano está bastante avanzado en los trabajos en el estadio olímpico y quisimos socializar con todos ustedes primero lo que se está haciendo y el alcance final de lo que va a hacer el Ministerio de Infraestructura y la participación en todo este gran proyecto, que si bien es cierto, tiene como inspiración los Juegos Centroamericanos del Caribe Santo Domingo 2026, es un compromiso que tiene el gobierno dominicano con la comunidad deportiva, que desde el Ministerio de Deporte se está impulsando una política de rescate de todas las instalaciones deportivas. Esta, en la que está interviniendo el VIVE, son las que son propiamente vinculadas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y tenemos como obra icónica el Centro Olímpico, Juan Pablo Duarte, que tendrá una intervención también arquitectónica, urbanística, y dentro de esa intervención tenemos las instalaciones, donde la más icónica es el Estadio Olímpico. La intervención del Estadio Olímpico estará dividida en dos fases, una primera fase que debe terminar en octubre, en septiembre, septiembre-octubre, y cuando termine esa primera fase vamos a darle apertura a actividades de masa con el Mundial de Fútbol Femenino U17, que tiene como sede la República Dominicana. Es decir, que en la primera fase tendremos una apertura para el Mundial de Fútbol. Por lo tanto, la parte propiamente de la pista, la parte propiamente de la pista de atletismo será incluida en la segunda fase. O sea, que en esta primera fase lo prepararemos para ese evento, el Mundial de Fútbol, luego lo volveremos a reanudar los trabajos en enero del año próximo, ya propiamente para lo que tiene que ver con atletismo. Recuerden que el Estadio Olímpico es un estadio diseñado para la práctica fundamental de las disciplinas del atletismo, pero que lo estamos haciendo también como el gran aforo de multitudinarios de la República Dominicana, como ocurre en toda parte del mundo. Esa segunda fase incluye todo lo que tiene que ver con la intervención urbanística del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Una adecuación, hacerlo más estético, el arquitecto Pó nos lo va a explicar, que incluye la plaza Huichi García Saleta, en la cual tendremos también el paseo de los medallitas olímpicos de la República Dominicana. Fue una parte de ese gran concepto. E integrar el Centro Olímpico a la ciudad. Este es uno de los grandes pulmones de la ciudad. Este es uno de los grandes parques de la ciudad. Entonces la idea es hacer un rescate urbanístico para integrarlo, el parque que conocemos como el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, a la ciudad. Los trabajos que ustedes están viendo ahora, y están viendo que ya están poniendo los asientos, nos lo va a explicar ahora el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el día de hoy. Sorprendido con la gran concurrencia, la convocatoria. Normalmente cuando nosotros convocamos solos no están concurridas, pero... Tú no eres colega de ellos. Pero qué bueno que están por aquí y para que ustedes puedan ver los trabajos que se están haciendo y cómo va a quedar esto, que lo volvamos a invitar cuando todo esté listo, para que ustedes vean todo el trabajo que se hizo aquí en esta infraestructura. Lo primero es que hay que recordar que esta edificación, este complejo, tenía más de 50 años que no se le hacía un mantenimiento, una remodelación profunda. Y entonces, pues, eso es lo que estamos haciendo precisamente. Toda la parte eléctrica y toda la parte sanitaria y de tuberías se está cambiando y se está poniendo nueva. Esas son cosas que no se ven, pero son necesarias para el funcionamiento adecuado de esta edificación. Aparte de eso, se están impermeabilizando todas las graderías antes de poner las sillas porque todo eso, como le puede corroborar el Ministro de Deportes, filtraba abajo porque hace mucho que no se le hacía una impermeabilización. Entonces, se está haciendo correctamente, aparte de poner las juntas, las expansiones para poder anclar y atornillar todas las graderías, las sillas que ya están aquí, la mayoría. Y como ustedes pueden ver, ya se están instalando. Se eligió un diseño con una degradación de colores para que cuando, inclusive cuando el estadio esté vacío, se pueda ver de una manera bonita y de una manera estética. Aparte de eso, todas las luces que ya están aquí y ya la mayoría están instaladas, incluyendo los transformadores y todos los equipos necesarios para que funcionen de una manera correcta. Este piso de aquí, como ustedes pueden ver, también se remodeló, que aquí aloja las oficinas de la Federación. Y la segunda planta, que va a ser el área VIP, que también lo vamos a verificar, se está remodelando, faltan las sillas que llegan aproximadamente en un mes. En un mes llegan las sillas del VIP, que es uno también de los requerimientos para poder celebrar el Mundial en octubre. Estamos ya a un 70% de ejecución de la obra. La vamos a entregar, como dijo Monegro, a finales de septiembre, principios de octubre, para que se pueda celebrar el Mundial aquí, que es una tarea que se va a cumplir 100%. Estamos en tiempo para eso, o sea que no vamos a quedar mal. Y ya todo lo demás, que es de cara a los Juegos, en el 2026, pues se va a estar empezando el año que viene, o continuando el año que viene, porque esto es parte de esos trabajos. Ya también, siempre es bueno aprovechar estas inversiones para estos eventos, para dejarle algo a la población, que puedan utilizar en su esparcimiento, en el deporte, y para su recreación en los conciertos y ese tipo de cosas. El arquitecto Ponce, que es el encargado de establecer la visión de qué sería este gran lugar de eventos, y hablo del Centro Olímpico en su conjunto, para que la gente lo pueda disfrutar, no solo para venir a conciertos, sino para caminar, para que tenga una buena vegetación, para que la gente y las familias dominicanas de la capital se puedan venir a recrear aquí. Entonces, todo este proyecto incluye esto. O sea, que voy a dejar que el arquitecto Ponce sea el que termine la presentación, y de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Tiene un gran compromiso con los centroamericanos, y al mismo tiempo, la ciudad tiene una gran oportunidad. Como bien dice el ministro, El Centro Olímpico está abocado desde ya, ya existe una actividad recreativa, familiar, deportiva, amateur, y todo el masterplan preparado para los centroamericanos, y luego para la ciudad. Si se dan cuenta, todos los parques están bastante alejados de acá. Y el uso continuo de la ciudadanía es constante, y nos vamos a preparar para eso. Entonces tenemos, ustedes conocen el parque precisamente donde estamos. Muy rápidamente... Esto está fallando. Hay un equipo urbano grandísimo trabajando en todo el potencial. Prioridad número uno, evidentemente, es el deporte profesional. Y prioridad dos, un parque recreativo, familiar, y deportivo, como les había dicho. No lo voy a aburrir con todo el análisis de urbano. Siguiente, por favor. Entonces, las intenciones y las acciones. Número uno, al igual que nuestra ciudad, el parque se pelea entre la peatonalidad, el uso de nosotros los humanos, y todos los maravillosos vehículos que nos rodean. Entonces, prioridad número uno, potencial, lo peatonal por encima de los vehículos. Prioridad número dos, dejar una huella verde mayor que la que tenemos, y con una serie de especies estudiadas por un equipo. Número tres, mantenimiento futuro. Todo el tema de la materialidad y el mantenimiento a través del tiempo. Y número cuatro, crear un lugar memorable relacionado al deporte. Se explico lo que estamos haciendo. Número uno, conectado con la ciudad, los accesos en diferentes puntos por cada una de las vías. Para los conciertos, desde la Orteía de Acer, vamos a movilizar, y todo el acceso va a estar frente al velódromo. De una manera segura, entrada y salida, lo hemos reunido con todo el tema de logística para esto. Por la 27 de febrero, vamos a tener conexión con la ciudad. Estamos planteando todo un esquema de lo que se llama acera bosque. De manera que todos, si se dan cuenta, la acera más amplia de la ciudad, es esta. Pero es desolada. Tiene mucho sol. Es incaminable. Entonces, vamos a crear un pequeño pulmón perimetral que nos va a ayudar a tener una huella verde muchísimo mayor y un uso totalmente distinto. Aún sin haber entrado al parque. Explico rápidamente. Este esquema es todo lo que es peatonal y la vealidad se está modificando. Todo lo que cruza por el frente de Bolivor, tenis y ajedrez, acá, eso va a ser el paseo Gucci García Saleta, donde está el paseo de las medallas. Se lo vamos a ver ahora. Siguiente, por favor. En este esquema 3D, rápidamente pueden ver, uno, el acceso de la Ortega y Gasset para el tema de los conciertos. La potencialización. ¿Qué es primordial ahora mismo? La ubicación del nuevo pabellón de Tacuandó, que va a ser un símbolo arquitectónico nuevo. Tenemos edificaciones muy grandes y va a estar destacada en el lugar. Siguiente, por favor. Un parque urbano que se le entregue a la ciudad. Hoy, esto fue para que tuviéramos la vida. Lo que se va a hacer aquí, teníamos un poquito de temor, pero ahora hemos cambiado nuestra actitud. Quería también saber sobre la pista, que se dijo que era supervisar la pista. Y de ahí, si va a ser la mejor pista, igual que lo ahora, tiene muy buenas instalaciones cuando se hizo. Las edificaciones son muy buenas. Estuvieron muy bien pensadas. Gracias. 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 Significa que esto va a durar más tiempo, aparte de que son italianos, así. Incluso una bolsa de buena o de mala calidad. Entonces esto va a garantizar que perdure en el tiempo la inversión del gobierno, aparte de que cualquier cosa, si hay un asiento que hay que cambiar, no se cae. Gracias. 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 Gracias.